De último minuto tenemos una información de un conato de incendio desde la sala VIP de uno de los almacenes del Aeropuerto Internacional de las Américas. Desde allí nuestra compañera Paloma Félix nos amplía los detalles. Adelante Paloma. Gracias, efectivamente Karina. Nos encontramos en este, en el Aeropuerto Internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez. Y como podemos ver, hay varias unidades del Cuerpo de Bomberos de Boca Chica, La Caleta, están aquí. Según las informaciones que nos han ofrecido hasta el momento, porque no hemos podido pasar, el área ha sido cercada por los miembros del Cuerpo de Bomberos que están aquí en esta área. Como podemos ver, una ligera humareda que casi no se puede ver en las cámaras, es lo que sale de esta área de almacén aquí en el área VIP del Aeropuerto Internacional de las Américas. El Cuerpo de Bomberos nos hemos acercado para tratar de hablar con ellos, sin embargo no nos han ofrecido ningún detalle. Y llamamos a Yolanda Mayán, quien es la encargada, la vocera, la encargada de comunicación de aeropuertos dominicanos siglo XXI. Y ella nos dijo que básicamente están tratando de determinar qué está provocando esta humareda. Dice que no hay fuego, no hay incendio, que solamente es una humareda que sale de este almacén ubicado en el área VIP de este Aeropuerto Internacional de las Américas. Es lo único que sabemos hasta el momento. Ella nos dijo que más adelante nos va a brindar más información. Todavía los miembros del Cuerpo de Bomberos de la Caleta, Boca Chica, se encuentran en el lugar. Están tratando de determinar qué pudo haber provocado esta humareda, que todavía continúa. Pero es pequeña la humareda, es casi invisible a la vista en la cámara y es pequeña. Están tratando de determinar qué pudo haber ocurrido esta humareda. Nosotros obviamente continuaremos aquí para tratar de llevarle mayor información sobre esto que está ocurriendo aquí en el Aeropuerto Internacional de las Américas. José Francisco Peña Gómez, repetimos, en el área de almacén específicamente. Esta área de almacén está ubicada en un sótano abajo del área VIP de este aeropuerto. Es toda la información que tengo hasta el momento. Retorno con ustedes.